Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro análisis de mercado de la semana. Desafortunadamente el día de ayer no lo alcancé a hacer, pero hoy siempre cumpliendo con nuestra cita aquí para que ustedes puedan aprovechar las oportunidades que tenemos visualizadas. Un análisis muy corto, sencillo, vamos a lo que es. Ya hice ahorita la sesión de análisis con los estudiantes, nos demoramos casi 45 minutos haciéndola, pero ya quedaron establecidas las paridades que vamos a estar buscando esta semana. ¿Listo? Entonces simplemente voy a hacer un recorrido rápido. Libra UD, lo encontramos en una zona de ventas bastante, bastante importante, simplemente esperando que el precio, después de que llegó al order block, quiebre. ¿Qué es un quiebre? Que haga un bajo más bajo. Miren que aquí está prácticamente generando un bajo más bajo en este momento. Miramos lo que es el volumen y todavía no tiene mucho volumen en la ruptura. Entonces al final lo que estaríamos buscando sería un hombro, cabeza, hombro. Y poder vender en esta zona superior. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Libra Yen en un movimiento muy similar, llegando en el gráfico diario a un movimiento bajista, pega en el order block, casi en la zona del 78. Todavía no cierra por encima, o sea que si no cierra por encima del 78 en el gráfico diario, pues podríamos esperar todavía que el precio comience a bajar. Tras la línea de contratendencia en el marco de tiempo de 4 horas. Observo, observo que el precio se empieza a enredar y que empieza a tener un movimiento bajista potente. Miren, velas pequeñas con movimientos potentes o bastante actividad en el volumen, lo que me da un indicio de que el precio podría comenzar a caer. Simplemente pongo la alerta, espero que el precio haga un bajo más bajo. Y en el retroceso, tomo el trade en venta, simplemente eso es lo que yo busco siempre. LibraCat tiene una situación muy parecida, recuerden que obviamente son libras, están muy parecidas. Tengo línea de tendencia bajista, bajos más bajos. Un patrón bullish W bastante interesante. Es donde el precio de esta zona podría comenzar un nuevo descenso. ¿Qué observamos aquí? Que el precio ya se mete a la zona 61.8, tiene un fuerte nivel de soporte a resistencia en esta zona, por ende se pone interesante para nosotros. Y lo único que vamos a hacer es esperar a que él genere un bajo más bajo. En este caso ponemos aquí la alerta. Le cruce hacia abajo una vez por cierre y le doy crear alerta. Siempre acuérdense que tienen que esperar a que aparezca el relojito, si no, no ha puesto la alerta todavía. Observamos lo que son los volúmenes del mercado. Aquí todavía no hay volúmenes potentes bajistas, lo que me indica que el precio podría ser un alto más alto, sin ningún problema, sacar a la gente y en ese movimiento ayuda simplemente comenzar a bajar. Viene haciendo esto, el 7 viene a enredar porque tiene una zona fuerte, simplemente hace un movimiento fuerte hacia arriba, luego quiebra y luego así comienza el descenso. Entonces simplemente vamos a estar monitoreando, ya colocamos las alertas. Y eso es muy importante, cuando nosotros estamos realizando este trading, es un trading que no es del día a día, no es de estar buscando entradas en todos momentos, sino que nos va a permitir vivir y poder disfrutar del tiempo y del espacio, que es lo que queremos en el trading. Recuerden que usted muchas veces se mete al trading para buscar tiempo y dinero y lo primero que pierde es el tiempo porque se la pasa pegada a su computador todo el día. Y segundo, pues no gana dinero porque se sobrecarga información y al sobreoperar, pues usted no va a tener los resultados que quiere. Entonces mucho cuidado con eso. ¿Listo? Libra dólar en un movimiento muy, muy similar. Todas las libras están igualitas, llegando a una zona importante. Bajo, más bajo que lo anterior. Sencillo. Altos, más bajos, bajos, más bajos, movimiento bajista, patrón W. Es muy importante esto. Si el precio rompe la línea de tendencia, recuerda que eso es un elemento superpuesto en el gráfico, lo más importante es la estructura. El precio sigue haciendo bajos, más bajos, sigue haciendo altos, más bajos, o sea que continuamos en tendencia bajista. Y a pesar de que obviamente aquí hay divergencia y pocas cosas, no importa. Nosotros nos vamos a buscar acá ventas en esta zona. Y simplemente vemos como el precio intenta, en ese nivel, respetar el 78, respetar el order block, que si ustedes veían el order block era esta vela, que a pesar de todo sigue siendo verde, como pueden ver aquí es verde. La voy a alargar, es verde, o sea que ese es el bloque. Y es muy probable que el precio comience a bajar. Entonces, vamos a esperar simplemente, vamos a mirar volúmenes. Por ahora los volúmenes alcistas son más fuertes, bajistas sin fuerza, alcistas más fuerte. El bajista todavía no supera el volumen anterior, o sea que siguen siendo alcistas. Hasta que no se rompa ese patrón de comportamiento, a pesar de que la RCD empieza a bajar, vamos perdiendo fuerza en la subida, necesitamos que no solamente pierda fuerza en la subida, sino que necesitamos que gane fuerza en la bajada. Básicamente que pase la subasta de compradores, que pase a vendedores. ¿Listo? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a esperar con paciencia a que eso se dé. Libra neozelandés, no tengo absolutamente nada, un movimiento confuso. El US dollar viene en un movimiento de retroceso, vamos a esperarlo en esta zona para poder comprar. Patrón M, bastante simple. El dólar viene en zona de ventas, pero por ahora sí que con mucha fuerza hacia la alza. Es muy probable que venga a este 106, que es un precio muy, muy importante, este 106, y a ver si ahí comienza el descenso. Voy a un marco de tiempo más pequeño, observar los volúmenes. Diren que los volúmenes en la zona de ventas siguen siendo muy potentes en la compra. ¿Sí ven? Los volúmenes son más potentes en la compra que en la venta. Por ende, es probable que el precio todavía no comience un descenso. Es más probable que haga un movimiento más hacia arriba. Y recuerden que cuando nosotros identificamos las zonas, en este caso una zona de ventas, pues simplemente tenemos que esperar a que pase la subasta de compradores a vendedores. Que los vendedores en este punto tengan mayor carga sobre el activo, y ahí podemos esperar retrocesos para empezar a vender. ¿Listo? Marco de tiempo diario para el dólar franco. Esperamos retroceso. USCAD, estamos esperando retroceso. Euro dólar. Cercano, se mete en una zona importantísima. Le voy a marcar aquí como de idea. Está llegando y cuando llegue a la zona, vuelve y pasa exactamente lo mismo. Miren que es exactamente lo mismo una y otra vez. Nosotros pasamos aquí en la línea de contratendencia. Esperamos que llegue a la zona. Por ahora va siendo más fuerte el movimiento alcista. Tenemos que esperar a que pase la subasta de compradores a vendedores. Y ahí sí podemos comenzar a buscar algo interesante. AudeUSD, todavía apenas viene retrocediendo. Espera que llegue a la zona de ventas. AudeCAD, llegando a la zona de ventas. Lo voy a poner aquí como favorito, pero todavía le falta. Miren que es una zona importante. Este 96 es un precio súper relevante. El AudeYen, retrocediendo, esperando que llegue a la zona para vender. Voy a poner el oro en la misma situación. Voy a esperar que llegue a la zona de ventas. Entonces vemos que es una semana de retrocesos. En ese tipo de semanas tenemos que esperar a que el precio llegue finalmente a la zona donde lo estamos esperando para poder empezar a entrar al mercado. El cambio de dirección, patrón W. Esperamos que llegue a la zona para empezar a vender. Es muy importante esto que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando nosotros estamos viendo esto, tiene que el precio empieza a su movimiento a retroceso natural. Entonces, finalmente, ¿en dónde voy a vender yo? No se sabe. Se puede empezar a vender a partir de aquí, aquí, aquí. Y el último nivel donde puede vender es este de acá arriba. Ahora, ¿dónde realmente se va a dar la entrada? Fácil. Es muy simple. Si el precio llega aquí y cambia la subasta, ahí yo vendo. ¿Qué es que cambia la subasta? Que haga su movimiento, que los volúmenes aumenten. ¿Sí? Ya saben. Bueno, pues hay que esperar que en cualquiera de estas zonas que he premarcado, haya un cambio de compradores a vendedores en la subasta. Y ahí es donde nosotros tomamos el tren. Lo único que tenemos disponible por el momento son las zonas de ventas, en donde vamos a esperar esos cambios. Como efectivamente yo no sé, así de si es cierta, en dónde se va a devolver, simplemente trazo la zona y espero a que el precio cambie de dirección en esos niveles. ¿Listo? Ebro Nueva Zelanda es esperando retroceso para empezar a comprar. Loura Udea esperando retroceso para empezar a comprar. EuroCat arrancó finalmente. Y miren, es muy bonito esto. Yo quería mostrarles esto en este momento. Nosotros teníamos un movimiento alcista, bastante claro. ¿Sí? Y miren, normalmente la línea venía trazada por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Las personas les rompe la línea de tendencia e inmediatamente piensan en empezar a vender. No, la estructura no ha cambiado. Estos mínimos jamás fueron más bajos que los anteriores. Este no fue más bajo, este no fue más bajo. Sigue movimiento alcista. Por el contrario, miren que este máximo es igual más alto que el anterior. Hay movimiento alcista. Y se mantienen justo hasta que suceda lo contrario. Ahora está haciendo un máximo más alto. Mucho mejor. Tráguete. Vengo para acá. Yo, en la forma de estudiar que tengo, si ustedes observan, simplemente espero alto más alto, retroceso y el precio arranca. Entonces, en este caso, no hay bajos más bajos. Continúa muy movimiento alcista. Precio viene a ser un alto más alto. Hay que esperar que retroceda para volver a comprar. Lejos está ese precio que había dado una entrada. Los delandés dólar es un bajo más bajo que el anterior. Quiebra la línea de tendencia. Hay que esperar que retroceda para empezar a vender. Los delandés cata en la misma situación. Y aquí les ayuda mucho el gráfico de líneas. Porque este bajo fue más bajo que el anterior. Espera retroceso, patrón hombro, cabeza, hombro. Y en el segundo hombro, acá, vamos a esperar que se meta la zona para empezar a vender. Listo. Simplemente es esperar los retrocesos que se vienen dando. La semana pasada fue de un movimiento de extensión. Ahora espera retrocesos para empezar a vender y buscar nuevas oportunidades. Al final de la semana, puede ser jueves o viernes. De hecho, hasta el miércoles esperamos empezar a buscar trex mañana. Y si no, ya para la próxima semana. Va a ser una semana de puro retroceso. Listo. El US30 con buenas posibilidades de seguir cayendo. Vamos a ver finalmente qué sucede porque se mete en la zona. Listo. Entonces, simplemente, miremos cómo están las subastas. Por el momento no tengo claridad en las subastas. Efectivamente, viene siendo bajo más bajo. Miren la potencia del movimiento bajista. No sé si ustedes observan. El precio aquí venía haciendo movimientos potentes hacia arriba. Miren los volúmenes verdes, son mucho más grandes que los rojos. Y boom, el precio para arriba. Ahora, llega a una zona de ventas. Y miren lo que sucede. El precio, ¿qué hace? Quiebra. ¿Sí? Y miren el quiebre. Movimiento potente. Son mucho más fuertes. El retroceso lento. Y comienza el movimiento de descenso. Simplemente medir los dos tercios del retroceso. Desde el alto más alto hasta el bajo más bajo. Llega a la zona de 61.8. Y derechito al menos 27. Bien interesante. Como se repite el movimiento una y otra y otra y otra vez. ¿Listo? En el caso del USDCOP. Continúa en una zona de ventas. Pegaba ahí. Y el Bitcoin continúa en una zona intermedia. Yo estoy esperando que suba para poder venderlo. Y finalmente el mexicano en un movimiento bajista. Que se viene dando. Y miren las subastas como les voy mostrando. Pues yo tuve aquí un potente movimiento hacia abajo. El retroceso no fue tan potente. Y por ahora pues se mantiene ahí. ¿Listo? Creo que no es más. No sé. Andrés Franco. Lo tenía por acá trabajado. Todavía no se vuelve bajista. Miren. Es muy muy importante. No se vuelve bajista. Miren los cierres. Perdón. Los cierres no son más bajos. O sea que continúa siendo alcista. Son confusiones. Para que las personas se equivoquen. Y no caigan en ese tipo de cosas. Esperemos un alto más alto. Retroceso y vamos en compra. ¿Listo? Bueno. Eso es todo. En términos de calendario económico. Que no lo había revisado. Revisamos esta semana. Impacto alto. Tenemos simplemente discursos. 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 Nada interesante. Nominando a agrícolas el viernes 2 de octubre. Se esperan negativas para el dólar americano. O más. Finalmente que sucede. Mi recomendación. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Para que no se pierda absolutamente nada. Dele ahí en el botoncito rojo. Que le aparece a usted. Me aparece obviamente azul. Porque soy el dueño del canal. Dele ahí en el botoncito rojo. Y active las notificaciones en la campanita. Para que cada vez que nosotros subamos un video. Usted lo pueda ver. Y no se pierda nada de nuestro contenido. Recuerde que estamos subiendo contenido. Frecuentemente. Pero no tenemos. Ninguna. Patrón de comportamiento. En la subida de los videos. A medida que se nos va. Generando el contenido. Pues lo vamos subiendo. Vamos a hacer un sorteo. Al final del próximo mes. Para los suscriptores de YouTube. Cuando lleguemos a 5 mil suscriptores de YouTube. Estamos en 4 mil 820. Vamos a hacer un sorteo. De una membresía completamente gratuita. Para. De full access. Para que la persona la pueda aprovechar. Entonces suscríbase. Porque si no está suscrito. Pues no va a poder participar. Ya saben. Compartan este video. Si más personas creen. Ustedes que les puede servir. Para que. Algunos entiendan. Las zonas. Las subastas. Y todo esto. Y vayan un poquito más allá. En el análisis técnico. Y vean la forma en que nosotros estamos operando. No sean egoístas. Compártanlo. Para que más personas lo puedan aprovechar. Ya saben. Nos vemos entonces mañana. En Facebook Live. A las 8 de la mañana. Como todos los miércoles. Para que no se lo pierdan. Y les mando. Un fuerte. Saludo para todos. Y una excelente semana de trading. Nos vemos. Mi nombre es Andrés Zúñiga de Tag Trade. Chao, chao.